En el capítulo 21 de la telenovela Vuelve a mí, veremos que Roberto confronta a Braulio y le dice que ya sabe que envió a su hermano a la cárcel por un crimen que él cometió. Braulio empieza a llorar y termina por confesar que sí mató a ese hombre y acusó a su hermano, pero que todo eso lo hizo por la familia para que no se quedara en la ruina. Pero vemos que Roberto se pone cada vez peor, pues parece que le está dando un ataque al corazón, y esto podría originar su muerte. Mientras tanto, vemos que Nuria busca a Santiago y por fin la pasión empieza a florecer entre ellos, pues se van quitando la ropa y van a la cama para tener una noche de mucho amor. Santiago le dice que es muy especial en su vida y Nuria se entrega completamente a él. Y tú dinos, ¿Roberto morirá? ¿Braulio y Liana quedarán en libertad? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.